LUNES TORMENTOSO Lo sé todo sobre usted, Cosmo. Conozco sus negocios legales de Nueva York y los menos legales de Nueva Orleans. Me he portado muy mal, muy mal. ¿De dónde he sacado el coche? Me he portado muy mal, muy mal. Mencionaron su nombre, dijeron le hacemos daño o... ¿O qué? O le liquidamos. Intentarán matarnos. Liarse con una mujer como yo no es un buen negocio. ¿Qué buscas? Te busco aquí. Estamos aquí para mejorar la calidad de vida, para dar trabajo a los parados y ganar un montón de libres. Melanie Griffith. Tommy Lee Jones. Sting. Sean Penn. LUNES TORMENTOSO Una película de acción de Mike Figgins. En una atmósfera inolvidable, la interpretación de los actores es magnífica. New York Times. Una película sutil, elegante, como solo los ingleses saben hacerla. Sting ha demostrado de nuevo que es tan buen actor como cantante de rock. Daily News. Áspera, dura y elegante. LUNES TORMENTOSO es la película más negra del cine negro. Hollywood Reporter.